Ahora lo que vamos a hacer es, una vez que ya dibujaron el ideal de medio perfil, la cabeza ideal masculina de medio perfil, van a dibujar otras formas, van a romper el ideal de la cabeza masculina de medio perfil. Se van a ayudar con esta fotocopia, y por ejemplo, yo hice esta, donde la medida de la ceja a la nariz es mucho más larga que el resto, porque fíjense, está lo que es esta medida de acá y lo que es esta medida de acá, esta también es grande, ¿sí? Y les voy a mostrar ahora un ejemplo distinto. Empiezo con la esfera, hago la línea media, la línea donde van a estar apoyadas las cejas, y ahora hago la partición de las cuatro medidas, pero las voy rompiendo. En este voy a hacer también una frente chiquita, pero el espacio de la nariz también va a ser chico, y acá va a ser, este espacio va a ser más grande. Entonces, cierro provisoriamente el lateral, y si tiene esta medida de acá, más o menos va a tener esta medida desde este otro lateral. Y voy jugando, no siempre tengo que hacer las cejas de la misma manera, por ejemplo, puedo hacer unas cejas que sean como más pobladas. Y la nariz, recuerden que la línea media de la nariz sobresalía, pero en este caso va a ser muy cortita la nariz. Ahí va a estar en la otra oja. Ahora es esta línea, la que yo tengo que respetar, no esta. y dije que este espacio va a ser mucho más largo así que voy a jugar hacerle unos labios importantes, bien carmosos y en vez de que sea tan flaquito como este puedo jugar y hacerlo más gordito entonces, vieron que yo les dije que era provisoria esta línea de acá y lo mismo va a pasar de este otro lado ahí la oreja, recuerdan que este era el lado plano de la cabeza si yo tengo esta diagonal acá de este lado, hace esto voy a respetar la altura la proporción de la ceja a la base de la nariz para hacer la oreja así que me va a quedar una oreja también cortita recuerden que la oreja está ubicada detrás de esta línea que junta acá con la coronilla y a la altura de las cejas y la base de la nariz ahí y va a tener este pelo así medio ambulado y bastante cantidad y el cuello va a ser un cuello también más grueso más ancho ¿sí? ¿de acuerdo? así que ahí ya tenemos otra forma practiquen ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!